Como un brevemente discutida en el mapa del pecado, Calle 13 viaja alrededor del mundo. Ya que hacen al Perú visitan una pequeña isla llamada Amantani. Vive aquí un pueblo de gente. Allí vive diario base en las creencias y rituales de los chamanes locales. El chamanismo ha sido de alrededor durante muchos siglos. Los chamanes utilizan plantas viscotrópicas entre la provincia mestiza de la Amazonia noroccidental. Mapa del pecado. René, el vocalista, muestra un interés en una práctica local del chamanismo en el Amazonas. Mientras se hacen sacrificios a los espíritus buenos y malos, otros rituales son parte de la religión chaman-toro. La inducción de un trance de tambor, meditación, realización de rituales de curación y interactuar con los espíritus es solo algunas partes fundamentales de un sacrificio ritual del chaman. Como se ve en la película, un feto de lama era sacrificando y con más investigado me di cuenta que esto se hace para cuando un espíritu eje una oferta de algún tipo. Ofertas pueden ir desde oraciones hasta complejas misiones rituales. Los chamanes creen que ofertas suelen ser artículos de uso diario como frutas frescas y venduras, tabaco, miel, leche y uso del incenso para asegurar la oferta de alcanzar el espíritu. Se cree que el acto de ofrecer algo a los espíritus puede ayudar a dinamizar y mantenerlos a la tierra. El acto de sacrificar un sangre de humanos o animales es un ritual normal a la gente del chamanismo. Mejor ya de las personas cuentan para ofrecer su propia sangre para ayudar a mantenerse conectado con la realidad. De hecho, la mejoría de las mujeres se les anima a utilizar sangre de menstruación para utilizar como ofreda a los espíritus. Una cita de René Pérez después de examinar el chamanismo en Amantani. En ese momento, mi mente estaba llena de promesa y con la energía del fuego y el poder de la música podría seguir para comunicarse con la gente. Este solo viene a demostrar cómo la breve calle 13, Encuentro con Chamanes o Curanderos, abrió los ojos ante la nueva cultura y rituales en América Latina.